esto es caminando y opinando en bhopal madras padres india vamos a empezar una pequeña caminata por una ciudad en la india llamada bhopal que al igual que en toda la india todo el mundo independientemente de la economía que tenga toque el claxon a forro qué locura con el tema del claxon vamos a ir caminando por acá y lo vamos a dar un poquito esta ciudad es una ciudad de mediano tamaño que yo me la he topado un poco por ir avanzando hacia el norte ya no venió por un motivo en particular pero bueno como parte de mi viajes al norte de la india me he topado con esta y gracias a couchsurfing la he podido conocer y alojar tres días así que solamente voy a hacer poquitos vídeos me doy cuenta que la diferencia principal entre esta ciudad y las demás que he conocido es que aquí ya el idioma oficial es el hindi y la gente luce más como en el norte de la india más que en el sur y menos gente habla inglés curiosamente hay un tema muy bien muy curioso una de las características principales de esta ciudad es que aquí está la mezquita más grande de la india recuerda usted que la india es un país con libertad de culto tiene las dos principales religiones digamos fundadas en esta parte del mundo es el hinduismo y el budismo pero como fueron parte del imperio mogol también entró muy fuerte la religión musulmana y hasta ahora y es una religión un poquito más complicada a diferencia del hinduismo por ejemplo te lo hablo yo desde un punto de vista de un caminante yo puedo entrar a cualquier templo hindú no pasa nada nadie me dice nada solamente lo único que piden es que me saque los zapatos nada más en cambio a los templos musulmanes no ahí simplemente no te dejan entrar a menos que uno les engañe haciéndose pasar por musulmán que lo que yo voy a intentar hacer como intenté como lo hice y lo logré en palestina y va a ver si puedo entrar veremos eso ya lo verá usted en otro vídeo muy bien señores nosotros es también conocida como la ciudad de los lagos hay una serie de lagos artificiales y otros naturales que yo creo que es un poco artificial o es una contención de agua menos patos muy chéveres en el centro pero lamentablemente hay que decirlo si es que no se ha dado cuenta por lo que está viendo es que no está muy bien cuidados y al parecer no circula mucho el agua entonces en algunos en ese en particular no pero en otros dos que vía que pasé antes por en el bus había un olor un poquito como no contaminado pero como abombado ya no no tampoco contamina una cosa no tan grave no pero un poquito como abombado lo cual lamentablemente le desmerece digamos el atractivo turístico por eso en esta ciudad popal prácticamente no hay muchos turistas no es una zona con mucho movimiento mucha gente mucho comercio pero no hay muchos turistas probablemente porque su mayor atractivo no lo tienen tan bien cuidado esperemos que en el momento eso cambia continuamos entonces ya me encuentro en la mezquita que en teoría es la mezquita más grande de la india y la tercera mezquita más grande del mundo pero yo creo que esa información no es tan real supuestamente no tiene que guardar silencio en esos lugares entonces prefiero no interrumpir los que están rezando pero bueno yo no veo nada grande para empezar es más la veo chiquita eso sí es monumental de una arquitectura súper bonita súper chévere pero no le veo lo grande yo no sé no entiendo porque dicen que la más grande no sé me quedo como que así sorprendido reaccionando a la india no está muy bonita súper chévere es antiquísima antigua todo lo que tú quieras pero no es la tercera más grande del mundo ahora si la más grande de la india no tengo idea a mí a la de iderabad que era muy grande no me dejaron entrar porque no fui no fue inteligente y no utilice lo que ya como dice que este guerra revisada no mata como dice guerra revisada no mata gente entonces este lo que mío y mis dichos así tipo chau locho este viene ya preparado ahora porque mis huéspedes de couchsurfing me dijeron de que este era la más grande entonces y para que dejaran entrar tengo que venir con pantalón largo y con este gorrito que me lo compré en palestina para poder entrar a de tomas de rock porque si no tampoco me van a entrar pero una casa muy bonita muy linda todo lo que tú quieras pero dudo que sea la más grande de la india y dudo que sea la tercera más grande del mundo porque yo conozco varias más grandes que estas la de dubai una en dubai una en omán marruecos bastante más grande muy bien señores nosotros continuamos caminando y opinando en la belleza de la india en la ciudad de bhopal estado de maha pradesh es muy bien entonces ahora me encuentro dentro de un templo un templo muy bonito todo muy naranja y hay al parecer yo por lo que estoy viendo lamentablemente no hay nada en inglés la gente no habla mucho inglés entonces es un poquito como que mi reacción a lo que estoy viendo hay criadero de vaquitas y yo sospecho que esas vaquitas las crían para obtener su leche aquí hay por ejemplo mire usted son ellos como que monjes no personas que se dedican a la religión sospecho yo están las vaquitas el templo está súper bacán hay una construcción allá atrás hay una camionetón acá y hay también una cocina no es como una mezcla de cosas yo puedo entrar libremente no pasa nada eso sí los lugares más santos hay que quitarse los zapatos pero es como que yo más o menos voy entendiendo no como que es algo totalmente diferente a lo que uno pues no tendría por qué ser igual tampoco no pensan que una persona rezando uno totalmente de este lado abrio no parece que vive gente que también hay al fondo veo camas no lamentablemente no todo el inglés está todo de preguntar un poquito y aparte no creo que usted que es tan fácil para un viajero caminante llegar y poder averiguar qué es un sitio no sea nuestra la ciudad pero en todo caso es paja me parece súper chévere no estar digamos mirando lugares que son totalmente diferentes a los que uno experimenta en su vida occidental vamos a decir así muy bien señores continuamos conociendo esa curiosa ciudad de bhopal en la india con que nos vamos a una parte muy curiosa de la ciudad que llegaba aquí de pura coincidencia buscando un café y un chico me dijo por ahí venden café han hecho las construcciones tan altas que ya no llega el sol acá no y es una es toda calles diferentes calles donde no no llega el sol son construcciones de por lo menos unas 34 pisos no muy higiénico lamentablemente no pero mire usted con su tarrajeado peruvian style y acá había mucha gente por supuesto y esto sale a otra parte por aquí claro que sí pero claro la construcción ha sido tan alta que no no tapa tapa mejor dicho el la luz no que curioso acá sí está un poquito más ancho también y se puede ver bastante bastante mejor muy bien señores nosotros continuamos muy bien señores entonces continuamos caminando y opinando en bhopal en la india yo estoy tratando de comprar un café estos son los paraderos de bus y no encuentra café y con los pocos cafés que porque por lo general la gente toma té acá y los pocos este locales que venden café ya lo tienen con leche mezclado puta madre y me quiero comprar no sé si se han dado cuenta por la cantidad de modelos de diferentes esos carritos bayach para esas motocicletas de estas motitos a forma uno cree que es uno solo pero no hay un montón de marcas y han aparecido nuevos diseños más modernos más antiguos muy curioso ese tema muy curioso uno cuando ve imágenes y vídeos que cree que todos son igualitos pero no nada que ver uno se acerca y son bien diferentes aquí ya en esta ciudad a diferencia de los anteriores yo no me estoy topando con mucho ingles ya hay no pero yo soy yo soy jesco así la típica yo digo no mucho inglés se le dijo yo mira el rabid nombre de un amigo un compañero de trabajo de los barcos pero ya es más como que solamente indie 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 acá me entienden café no cough y no cough y yo no cough y él tiene café a ver Maiden Maiden, ¿qué es Maiden? Maiden No, cofee, blac, cofee No, cofee No, cofee No, cofee ¿Cuánto? Europe No, Sudamerica ¿Cuánto cofee, mi amigo? ¿Cuánto cofee, mi amigo? ¿Jurassic Park? ¿Cuánto cofee? ¿Cuánto cofee? ¿Cuánto cofee? ¿Cuánto cofee? En rupes En rupes En rupes, 10 rupes, ok Un cofee, muy bueno Muy bien, por fin, encontré café Solo tía, mi amigo Tía, 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 no cofee Stephen Svallberg No te entiendo nada, compañero Ni una palabra Ni una palabra Muy bien, señores, cofee Ahí está mi cafecito Muy bien Yo estaba mirando aquí Mira usted, todas estas diferentes cositas Algunas las entiendo, otras no Y el señor no habla mucho inglés Pero son diferentes sabores Hay unos para tabaco, para fumar Acá mira, cigarritos Hechos a mano ¿No? Hay uno que es cardamón Es una especie, una esencia, un sabor Hay toda una... Mira, no tabaco, nicotin Son diferentes costumbres Y hay unos que tienen como si fueran cigarros Tienen la publicidad, ¿no? Este... Bueno, no publicidad, sino como la advertencia Qué curioso, ¿no? Y eso sí son snacks Eso es otra cosa Pero esto que está acá Qué curiosidad me da Mira, a uno ¿Qué serán, no? Propietary food ¿Qué será? Algún día... Tengo que viajar yo con un hindú Pues con una persona local Que me diga, mira, esto es para tal cosa Deben ser sabores, condimentos O cosas así Aunque dice uno Prohibido para menores de edad O como que es tabaco para fumar Para masticar ¿Qué será? ¿No? Curiosidades de la India Que yo no conozco Y me encantaría conocer ¿Tú sabes? Escriben en los comentarios Mira, aquí les voy a mostrar algo muy curioso Un señor ambulante Vende productos Miren usted Esos brazaletes Hola, ¿cómo estás? Esto es para las mujeres Vengals Ah Claro, para brazaletes Eso, ve, mira, ve Son productos de belleza Para mujeres Pero, este... Enfocados en la belleza De la India ¿Eh? Qué curioso, ¿no? Qué chévere Qué diferente, ¿no? Cada uno de esos lugares son Eh... Los comerciantes se van adaptando A cada una de las necesidades De cada lugar Este señor tiene su negocio ambulante Y pasea por diferentes barrios Me encuentro aún en el centro de Gopal Pero es como una zona un poco más urbana Muy cerca de un lago Que ahora lo van a ver Uno de los muchos lagos Que hay en esta ciudad mía Room to live Eso, ahí voy a venir A venir a vivir un tiempo yo por acá Bueno Muy bien señores Nosotros Continuamos Y ahora estamos En uno de los... Sobre Uno de los lagos más grandes de la ciudad Miren qué chévere Cómo tiene que haber sido en su momento Pero ahora hay una tremenda carreteraza Eh... Difícil de cruzar Pero yo a la mala La voy a cruzar Así como Jim dice Bien a lo Peruvian style Uh... Eso Claro Claro No en vano No en vano No en vano se nace al pie de un volcán Yo no nació al pie de un volcán Pero me hubiera encantado Mirense Cuando vi ahora que pasé por acá Bueno que entré digamos por acá Yo vine por allá Y de lejos lo vi Es esta estatua gigante ¿No? Me sentí en ese momento Me sentí... Estás en un lugar totalmente remoto Desconocido Y fue como así como emocionante Me gustó Conocer lugares no turísticos Estar en lugares no turísticos Tiene un toque así como de No sé... No sé qué palabra Para describir Esto es un lugar que la gente viene a tomar sus fotos Mira Es Rajaboh A legendary Para remar aquí un rey de aquellas épocas Y devoto de la diosa Sara O de... Si la diosa goddess Sarasvati Rajaboh was a ruler En el año 1000 Alucina De 1010 a 1050 Y establece... Fue el fundador de la ciudad de Bhopat Pues claro Ese es tremendo homenaje importante Tiene que ser pues... Definitivamente el fundador de la ciudad ¿No? Claro que sí Un rey de aquel entonces Y muy bien Y ahora yo sigo recorriendo Los lugares desconocidos del planeta Esto se llama Bog Wetland Ahí está Que es un punto turístico Cuando la gente viene por el local a tomarse su foto Esto viene en auto A tomarse su fotito con el patito ahí a Troya Así es que nosotros... Continuamos Muy bien señores entonces Seguimos en el centro... De... Bhopal Eso es lo que me da curiosidad Esas cosas que serán ¿No? Por ahí que son cosas... Este... Bah... No tan... Que hacen tanto efecto Mira ustedes las comiditas Están en su punto ¿Ah? Pero hay una pequeña gran diferencia Entre las comidas ambulatorias de la India Con otros países como por ejemplo México Tailandia Incluso el Perú ¿Ah? Que el tema de la higiene no es tan... Vamos a decir así... Visible Vale... En cuanto a efectividad Si... He comido en la calle... No mucho... Pero he comido en la calle... Eh... Mira usted un grifo... De puro motocicleta... Manga... Hasta que tocan claxon... Hasta que tocan claxon... El grifo toca el pata claxon... Mírate que loco... ¿Eh? Mira para echar acá el petróleo... Qué buena... Eh... Ahí está... Mira usted... Este es un grifo especial... Para motocicletas... Acá no entran autos... Es especial para motocicletas... Creo yo... Creo yo... No sé... Autos deben ser más atrás... Es que en realidad en la India... Sobre todo en ciudades medianas... Las grandes probablemente no... Pero en ciudades medianas como esta... Eh... La cantidad de motos es impresionante... Impresionante... Como se puede dar cuenta de usted... Y... Yo vuelvo al tema de... La higiene en cuanto a la comida en las calles... ¿No? Ahí hay una diferencia... ¿No? Ahora esa higiene... Yo creo que tiene que ver principalmente... Con lo que la gente pide... ¿No? Si la gente no pide higiene... Pues no hay higiene... Si la gente pide higiene... Si no das higiene... No tienes clientes... Y si no tienes clientes... Perdiste... ¿No? Así es... El asunto... Muy bien señores... Nosotros... Y muy bien... Ahora les voy a mostrar una zona... Que es una peluquería... We love... El rey... Impresionante... Donde hay muchos vendedores de flores... Para rituales... De la... Eh... Fe... Hinduista... Y otras flores... Digamos... Más... Comerciales... Probablemente hay cerca un templo... Probablemente... ¿No? O sea... Simplemente una zona... Sospecho yo que estamos cerca de un mercado también... Porque yo ya siento como que movimiento extra... ¿No? Ahí están... La gente pasan haciendo sus flores... Esas son las flores típicas... ¿Ven que bonitas? ¿No? De acá... De la India... La gente toca claxon... Pero... Puta madre... Que fresa... La gente... Y hay lugares que es como que más... ¿No? No entiendo... Jamás entenderé el motivo... Porque la gente toca un claxon... Te lo juro... Te lo juro... Para que nunca... Mira que hay más flores... Está... Súper... Súper... Chévere... Ellos pasan haciendo flores... Todo el tiempo... En esta parte de la ciudad... Se puede seguir un poquito... Construcciones antiguas... Históricas... ¿No? Vamos a ver... Vamos a tratar de entrar... Vamos a ver... A tratar de entrar... Acá sé que son construcciones antiguas... ¿No? Pero... Por lo general... No están muy bien preservadas... Hello... ¿No? Pues son... Son entradas... Pero no... No corresponden a un lugar... Se ve que es antiguo... Y en la misma parte... Que se ve que es antiguo... Se ve que es este... Está descuidado... ¿No? Pero no... No necesariamente conduce a un lugar... Interesante... Vamos a verlo... ¿Ves? Son construcciones... No es claro... Simplemente no es un lugar muy interesante... Que digamos... Creo yo... A ver... Vamos a ver... Son estas callecitas... Que ya pierden la luz... Son diferentes barrios... Claro... Ahí está... ¿Ves? Diferentes barrios... Hay construcciones nuevas... Corrucciones antiguas... ¿No? Está todo hecho... Digamos... Eh... ¿Hola? 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 ¿No? ¿No? Muy bien... Eso por ejemplo... Que acabo de hacer yo... En... Latinoamérica... ¿Ah? ¿Dónde estás? 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 ¿América? Pero bueno... ¿Qué se va a hacer? Y ya no vas a perder tu tiempo en... ¿Cómo se dice? ¿Aguacate o palta? Ya no... Pues eso me ha perdido el tiempo... ¡Mire usted qué maravilla! Los dulces aforro... Muy bien puesto... Muy bien presentado... Limpiecitos... Caballero... Como corresponde... Multiplique ese señor... Bueno... Lo que iba a decir yo... Eh... Eso que hice yo... Entrar a un lugar así... En Latinoamérica... Es algo de alto riesgo... ¿Por qué? Porque lamentablemente... Hay mucha venta ilegal... De sustancias ilegales... Y de productos que se convierten en ilegales... Al ser hurtados... Entonces... Lamentablemente... Muchos lugares así... Escondiditos... Se dedican a eso... Ya me ha pasado... Ya me han advertido... Y yo ya lo sé... Pero como estoy... Al otro lado del mundo... En la India... Donde la gente... Por más que es bastante más desardonada... Por más que es bastante más sucia... Por más que es bastante más descuidada... Va mejor por el camino de la legalidad... Nosotros continuamos... Muy bien... Y ahora me encuentro una de estas otras mezquitas... Que hay muchas en la ciudad... Que son en realidad... Y hay que decirlo... De los pocos lugares donde... No hay silencio absoluto... Porque igual se escucha un poco... Porque estamos al lado de la calle... Pero al menos es donde uno puede encontrar... Un momentito... Un momentico... De silencio... Una curiosidad... Que he encontrado en las mezquitas... En la India... Que son principalmente... El lugar abierto... El lugar cerrado... O bajo techo... Digamos... Es muy chiquito... Muy... Muy poquitito... Y eso... Y ese es el motivo por el cual... Es la mezquita más grande esta... ¿No? Una de las más grandes... Pero no... Como uno normalmente cree... Que es que tenga cúpula... Y esté cerrada... ¿No? Esa es una de las características... Que yo estoy alucinando... Nosotros... Continuamos... Muy bien señores... Entonces... Esta es la mezquita que acabo de filmar... Y ahora les voy a mostrar... Parte de la antigüedad de esta ciudad... Y el descaro de sus políticos... Mire usted los políticos... Ponen ahí su publicidad... Su propaganda... Y mire usted... Con gran... Todos son políticos... ¿No? Mire usted... Qué curiosidad... La arquitectura debe ser... Pero preciosa... Pero lamentablemente... Está mal cuidada... ¿Por quién? Por los políticos... Por la gente... Por el tiempo... No lo sé... Eso ya es algo que... Yo como caminante... Yo como observador... No puedo... Pues saber eso... ¿No? Pero en todo caso... Se ve que esta ciudad tiene que haber tenido... Un pasado espectacular... Mirate... Indian... Esto... Un pasado espectacular... Que lamentablemente... El presente... Ya no lo es tanto... Es un país... A mí me encanta... La India te lo juro... Que yo les he encontrado... Un gusto... Que otra mezquita más chiquitita... Un gusto muy especial... Es un país muy especial... Yo creo que la India es... O lo amas... O lo odias... Como que no hay términos medios... Mira usted esto... Que de verdad suena maravilla... A veces de una tienda... Un café... Un restaurante... Un museo... En otra parte del mundo... Maravilloso... Con un parque acá hermoso... Y no... Simplemente hay... Cientos de ambulantes... 500 mil motos... Gente dando vueltas... Y no... No se ha preservado tanto el patrimonio... Qué pena... ¿No? Eso sí es un poquito triste... Un poquito complicado... Y muy doloroso... Para quienes... Creemos... Que a través del turismo... A través de los viajes... A través de mostrar... Los patrimonios... De cada una de las ciudades... Pues es el modo de vida... ¿No? Modus operandi de vida... Miren... La Cia Faloda... Esos son... Delicias de la gastronomía... Hindu... Ahí está... Miren... Todo muy bonito... Todo muy chévere... Pero... Lamentablemente... No está a la altura... Por eso no va a haber ningún turista... Nadie por acá... ¿No? Simplemente hay claxons... Claxons y claxons... Y más claxons... Ahí está... Acá hay... Esto fue un palacio... Hoy día... ¿Qué cosa es? Diferentes negocitos... Restaurancitos... Cosas así que funcionan... Pero ahí está... El pasado se nota... Ahora... La pregunta es... ¿Se puede restaurar esto? ¿Está a tiempo de restaurarlo? ¿Ese es algo que... Tampoco sé la respuesta... ¿No? ¿Qué se necesita para restaurar? ¿Es solo dinero? ¿Es conciencia? ¿Qué cosa es? ¿No? La arquitectura es preciosa... Ahí uno lo puede ver... Son palacios... Impresionantes... Pero... Hay una musiquita ahí... ¿Qué será eso? Ah... Están de más curiosos... Parece que es una escuela de danza... No sé qué sabemos de curiosidad... Bueno... Ya pregunté... Y no son... No son... No es ningún templo... Ni nada público... Son casas... O sea... Ya más o menos... Se das cuenta... ¿Qué es lo que ha pasado acá? Pues... ¿No? Si esto fue un templo... En un momento... Un palacio... Un momento... Algún lugar... Con arquitectura... Digamos... Abierta... ¿No? No privada... O privada... Pero por un dueño... Ahora... Si esto ya es privado... Digamos... Individuales... Y lo tienen... En esas condiciones... Ya te das cuenta... Más o menos... Que tiene que ver... Con el descuido... De las autoridades... Y de la ciudad en general... Del país en general... ¿No? Lamentablemente... Es así... Muy bien señores... Yo creo que es el momento... De despedir de este video... Eh... Diciéndoles... Que en este canal... Usted va a ver... De todo... Lo bonito... Lo feo... Lo todo... Yo trato de conocer... Y ver las cosas... Sobre todo este viaje... Que estoy haciendo alrededor del mundo... Eh... No me estoy enfocando tanto... En los lugares turísticos... Aunque también... Quiero ponerlos... Pero miren como estaban algunos... Eh... Quiero un poquito ver... Cómo vive la gente... Y eso es un poco... La... Mi principal... Curiosidad en la vida... Muy bien señores... El ruido... El ruido... Es terrible... Y miren ustedes... Esa puerta conjunta... Pero antes de este video... Quiero mostrarles algo que lo encontré... Un poquito después de que terminé el video allá... Miren ustedes... A pocos metros... Ni 50 metros... Me encuentro con... Parte de estos palacios... Parte de estos templos... Parte de esta arquitectura... Que está limpiecito... Ordenado para los estándares locales... Eh... Bien pintadito... Bien chévere... Y hay uno que otro negocio... Solamente dos... ¿No? Miren ustedes qué es lo que están preparando ahí... Hello... Oh, you're making ghee... That's ghee... No... You're making... Eso que no... No entiende... Pero... Y miren ustedes... Esta es la parte antigua... Y allá atrás se han construido un edificio... Entonces es como que no... Ahora bien... Lo que quería decir... Este local está bonito... Está bien puesto... Está pintadito... Está ordenadito... Todo... Pero... Al no ser algo atractivo... Eso el tiempo... Lo va a deteriorar... La lluvia... El no mantenimiento... O la falta de mantenimiento... Mejor dicho... Lo va a deteriorar... Tarde o temprano... En cambio... Si acá entrara... Se vendiera esto... A una empresa privada... A varias empresas privadas... Esto sería un... Food court... Por ejemplo... Lleno de restaurantes... Primer, segundo piso... Eso lo he visto en México... Por ejemplo... Eso lo estoy viendo ahora en el Perú... También... Y eso le da un valor... Le embellece... La gente lo visita... Si no... Si hay dos localcitos... Que hacen... Uno parece que tienen té... Y el otro parece que tienen masitas... Pues nadie va a entrar... Nadie va a venir... Y simplemente... Se va solito... Deteriorar... Por más que le pongan... En algún momento pintura... Por más que gasten... El Estado no puede estar... Pues este... Manteniendo todo este tipo de cosas... No tienen dinero... Como bien sabemos... El dinero del Estado no existe... Es el dinero de los contribuyentes... Y que mejor que la gente... Se sienta... Venga ellos mismos... Disfruten su vida... Coman su comida... Traigan a sus invitados extranjeros... Se sienta más orgulloso de ser ese país... Y paralelamente a esas maravillas de la naturaleza humana... O logros de la naturaleza humana... Mantienen el local... Bien puesto con su historia... Y con todo... Y como debe ser... ¿No? Que viva la empresa privada... Por favor... Porque... Solamente a través de la empresa privada... Este tipo de lugares... Pueden convertirse... En algo mejor... Por mucho tiempo... Ahora sí... Viene la parte final de este video... Muy bien señores... Yo me despido de este pequeño video... Que le he querido hacer... Desde la ciudad de Bhopal... La ciudad de los lagos... Y... Me despido diciendo... Lo que le digo en todos los videos... Nos vemos... En el siguiente video... Adiós... ¡Gracias!